Sí, mis queridos hermanos, para poder eliminarse necesita apelar a Devi Kundalini Chakti. Sólo ella puede desintegrar cualquier defecto psicológico, incluyendo el yo del amor propio. ¿Están ustedes seguros de no estar resentidos con alguien? ¿Quién de ustedes está seguro de no estar resentido? ¿Quién de ustedes está seguro de no estar haciendo cuentas? ¿Cuál? Es esto que les digo a ustedes, es de tipo lunar. Vean ustedes cómo llevamos la luna hasta en la médula de los huesos. Si queremos nosotros independizarnos de la mecánica lunar, tenemos que eliminar de nosotros mismos el yo del resentimiento, el yo del amor propio. Porque Cristo está bienaventurado en los vansos, es decir, los no resentidos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay que entenderlo, mis caros hermanos, entenderlo con toda claridad meridiana. Cuando uno va entendiendo esto, avanza en el camino que conduce a la liberación final. Es mediante el fuego solar, mediante el fuego de Aries, del Cordero, del Carnero encarnado, el Cristo íntimo, que nosotros podemos en verdad quemar todos esos elementos inhumanos que en nuestro interior llevamos. Y a medida que la conciencia se va desenfrascando o desembotellando, vamos despertando. Pero la conciencia no puede despertar en tanto continúe embotellada entre los agregados psíquicos que en su conjunto constituyen el mí mismo, el yo, el ego. Necesitamos pasar por la aliquilación budista, aquí y ahora. Necesitamos morir de instante en instante. Sólo con la muerte adviene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace. Necesitamos aprender a vivir, liberarnos, pues, de esa herencia lunar que tenemos. Tal herencia la traemos, en verdad, mis queridos hermanos, desde el mismo protilo del cual surgió el universo. La luna fue nuestra madre. Somos lunares, somos selenitas aunque vivamos en la Tierra. Ahora necesitamos volvernos solares, marchar hacia la vida solar, recibir la iniciación solar. Si procedemos así, lograremos en verdad la felicidad auténtica y la liberación. De lo contrario, no será posible. No será posible. Necesitamos convertirnos en verdaderos hombres solares, en el sentido más completo de la palabra. Y no sería esto posible si no eliminamos de nuestra naturaleza psicológica lo que tenemos de lunar. Si lo logramos, el fuego nos liberará, nos transformará. Habrá de nosotros criaturas de libre. Bien. Hasta aquí mis palabras. Ahora doy oportunidad de hacer preguntas. Todos pueden preguntar. Lo que necesiten preguntar en relación con el tema. No salirse del tema al hacer la pregunta. No salirse del tema. No salirse del tema a estosinkos. No salirse del tema. No salirse del tema. Gracias por ver el video.